El juego curativo con los cinco dedos para curar el niño interior herido. Una guía de autoayuda, una guía para autocurrarse de Vivian Raubo de Coppe, psicóloga suiza. Hoy vamos a hacer la magia de los cinco dedos para curar la soledad. ¿Te acuerdas del pulgar que se siente muy solo? El pulgar izquierdo. ¿Te acuerdas lo que hace la mamá cuando el niño se siente muy solo? Sí. Lo coge con la mano en sus brazos y le dice, Dile ahora estoy yo, te quiero mucho, mucho, mucho. Pon todo el cariño en tu mano, todo este amor para el niño. Y dile de todo corazón, te quiero, te quiero mucho, 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 tal y como eres. Siente ahora el pulgar. ¿Se siente acogido? ¿Se siente amado? ¿Sabe ahora? ¿Soy un ser querido? Cógelo otra vez en tus manos, en tus brazos, con todo el amor y quédate así durante toda la meditación. Con esta meditación, curar soledad, con esta meditación, en vez de comer chocolate y engordar. Imagínate ahora estar en un bonito jardín. Mira las flores. Escucha los pájaros. Camina en este bonito jardín. Tal vez encuentras frutales, con fruta madura, o bayas. Si quieres, coge una o varias y siéntate en la imaginación en un sitio muy bonito. Y mientras que vas comiendo esa fruta, miras la naturaleza, esta bella naturaleza, que nos provee con todo que nos hace falta para nutrirnos. Y mientras que comes y miras esta bella naturaleza, únete cada vez más con esta naturaleza, la madre tierra. Imagínate tener como pequeñas raíces en tus pies, que entran en la profundidad de la tierra y absorben a cada inhalación la energía nutritiva de la madre tierra. Imagínate que al inhalar absorbes esta energía nutritiva. Hay para todos, hay en abundancia, y déjala subir por tus pies, imaginando que esta energía nutritiva de la madre tierra sube por muchos canales imaginarios paralelos. A cada inhalación sube más, siente como nutre tus piernas. Siente como esta energía nutritiva de la madre tierra sube por muchos canales imaginarios paralelos y nutre toda tu barriga. Siente como nutre tu tórax, tu corazón, tu espalda, tus brazos. Siente como sube más, siente como sube más, como nutre tu cuello y tu nuca. Y tu cabeza. Siente como sube más, siente como tu cabeza. Siente como nutre todo tu cuerpo. entrando por los pies, subiendo por las piernas, tu tórax, tu cuello, nuca y cabeza. A cada inhalación entra más de esta energía nutritiva. Y siente ahora cuál parte de tu cuerpo necesita más de esta energía. Tal vez un sitio donde tienes algún dolor, una molestia, una tensión. Y lleva la energía allí. Deja que esta energía nutritiva llena todo este sitio. Y sigue con esta meditación nutriéndote. Algunos minutos más. Haz esta visualización diariamente durante siete días. Y para motivarte más, llena los registros de estudios por YouTube que sacaste de mi página web vivienraubo.com, castellano, YouTube. Después de practicar durante siete días, continúa con la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!